Tetos del mundo, gente que le gusta el cine, los superhéroes, etc, etc Ahorita tenemos un nuevo unboxing, tenemos dos nuevas figuras de acción Estamos haciendo este combo, pero en la lata Sobre dos figuras que salen en la misma película Son las dos figuras conmemorativas de Guardians of the Galaxy Vol. 2 Estoy hablando de Star-Lord y Rocket y Groot Con esta nueva marca que me topé en Estados Unidos Que no sé si ya llegó acá a México Pero bueno, se los he dicho, ya les he compartido un par de cositas Y no quería que se me pasara este para compartírselo también La marca se llama Q-Fig Y aquí tiene como, digamos que una línea especial Que es Q-Fig FX ¿Por qué? Pues porque esto se prende Ahorita vamos a llegar a ese punto Y ya lo saben, aquí está la figura En la parte de atrás aparece la figura ya como tal De Rocket y de Groot En uno de los lugares, a Rocket, del otro lado Ahí está Groot, sí, porque es dos por uno también Y vamos a comenzar abriéndolo Estos unboxings son super simples Porque no tienen nada del otro mundo Porque la caja es transparente Pero está padre para la gente que le guste Coleccionarlas así dentro de su caja Y que luzcan de todos modos Pero lo chido, si ya han visto otro tipo de unboxings Que he hecho sobre esta marca Son los acabados que tiene O sea, es un cómic hecho figura Aquí está Groot, vean la expresión que tiene Tiene un nivel de acabado muy chido La cabeza, como ya les hemos enseñado en otras partes En otras veces La cabeza de Baby Groot está llena como de raíces, de hojitas Aquí está el pequeñito, viéndolo desde otra perspectiva Mientras Rocket acaba de disparar con su pistola Y le está saliendo humito Y bueno, toda esta parte de los artefactos que tiene Porque sabemos que Rocket es super inteligente Y fabrica inclusive sus propias armas El uniforme es fidedigno a lo que vimos en Guardians of the Galaxy 2 Y la expresión siempre malhumorado de Rocket está increíble Sí, uno de los sobrevivientes de Infinity War Rocket está sobreviviendo Teenage Groot, en paz descanse Pero aquí abajo viene el nombre de la figura Las licencias, ¿no? Tanto de la página oficial de este tipo de figuras Como de la compañía de cómics de donde se deriva el personaje A diferencia del otro que les compartí de Thor y de Hulk Bueno, estos dos personajes A pesar de que son de la misma línea y de la misma película Parece ser que no tienen complemento uno del otro O sea, no es como un rompecabezas como lo vimos en capítulos anteriores Aquí aparece cómo va a ser más o menos Y dice que tiene una base con luz Usa tres pilas de 1.5 voltios que están incluidas Vamos a abrir la figura de Star-Lord o de Peter Quill Como ustedes le quieran llamar de cariño ¡Ábrete, sésamo! Aquí tenemos al buen Star-Lord y a sus amigos Rocket y Groot Como lo vimos en el disparo de Rocket También está con este propulsor el buen Star-Lord Que no tiene poderes para volar Pero sí tecnología para hacer lo que necesita hacer en el espacio exterior Entonces aquí tiene esta propulsión Y vean, o sea, está súper real Dentro de este concepto visual de un cómic Está súper real cómo sale el propulsor Y este fuego que se hace a la hora de activarlo La máscara tiene detalle perfecto El peinado, o sea, no está hecho como un casquito de Playmobil Sino con algunas cosas como onduladas para que se vea su peinado Sus pistolas como ya son de tradición Su pechera para protegerse El único que no la usa es Drax porque es de pezones sensibles Pero aquí están justamente las pilas Sí, efectivamente yo creo que con un desarmador de cruz Vas a encontrar unas pilas que puedes estar intercambiando Estas son de las de reloj, ¿no? Me parece Casi siempre estos juguetes que se prenden Tienen una etiquetita Este es para la vida, muchachos Esto hace que se bloquee las pilas y que no puedas encenderlo Aquí está el switch de on-off Tú le aprietas on-off No pasa absolutamente nada porque tiene esto bloqueando Lo único que tienes que hacer es Lo quitas y con ustedes se enciende la luz Fuera luces para que luzca un poquito Así luciría en la oscuridad Ahí la tienes La puedes tener hasta como lamparita, ¿no? De buró Está buenísima Entonces luce muchísimo esta parte del fuego Tiene un detallito Es como una lamparita prácticamente Pero está padre como para la colección, muchachos Ya sea apagado o prendido Ustedes lo pueden disfrutar en su hogar Allí en casita donde nos estén viendo Ya forman parte estas dos figuras De la colección Que poco a poco se va haciendo más grande Aquí están sus hermanitos De la película de Thor Ragnarok Guardians of the Galaxy contra Thor Ragnarok Pues bueno, ahí lo tienen, muchachos Díganme qué les parece Estas dos nuevas figuras que abrimos para ustedes Vean todos los detalles Han estado saliendo ahí imágenes Con el lente de nuestro Lubezki Llamado Leonel Pedraza Que ustedes pueden disfrutar Para que chequen lo que tiene Estas figuras de acción Yo soy Alex Montiel Por favor comenten Ahí están los precios sugeridos Los que encontramos en internet Van variando Si llegas directamente a la tienda Obviamente Si encuentras alguna promoción Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Ustedes díganme qué opinan ¿Les gustaron? Pásenla chido Suscríbanse Compartan este video Activan la campanita Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete!